Ante las movilizaciones de manifestantes ocurridas en los últimos días en Michoacán, Antonio Soto Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal, formuló un nuevo llamado a no afectar con bloqueos carreteros y quema de unidades motrices la actividad económica de la entidad. De igual manera, llamó a la cordura y el respeto irrestricto a la ley para no ahuyentar las inversiones y no dañar la competitividad y el crecimiento del Estado. Además, lamentó que algunos sectores aún se empeñen en realizar acciones que lastiman a la entidad, pero recalcó que debe ser a través del diálogo como se logren acuerdos y no con acciones violentas. Antonio Soto mencionó que aún no se pueden cuantificar las pérdidas económicas, pero dijo que esos hechos impactan no solo al sector económico, sino también a otros rubros.